...en la que se desenvuelve también de manera maravillosa, Quique Remolino. Hablamos en base a este currículum que estábamos compartiendo con todos ustedes. Se alza el telón y nos permite ver ya. Bueno, pues prácticamente la idea menuda puesta en escena. ¡Qué preciosidad! Lo que nos acaba de traer. Estamos arriba de un campanario. Es una puesta en escena de Arte Vida Factory. ¡Gracias! 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 Como era de prever, gran conjunto el que presenta y del que se rodea Quique Remolino para defender su idea. ¡Gracias! ¡Gracias! Los campaneros. Hemos dicho los nombres de manera individual de todos esos fichajes con los que se ha configurado este grupo, pero faltaba ver cómo funcionaba el conjunto y lo acabamos de comprobar ya desde el minuto uno en esta presentación. Han ido tocando con el martillo esas campanas tubulares y la primera fila de la agrupación iba tirando de esas cuerdas de manera, bueno, simultánea. Las campanas tienen los nombres de las tres playas de Cádiz. ¡Gracias! La Caleta, Victoria y Santa María. Y ellos tienen muchísima cuerda alrededor del cuerdo del tipo. Mira, Santa María. Vemos uno de los nombres. Y ahí está el Tato. Y Ale de Huelva, que vuelva al concurso. Ya hemos contado su historia. Esa otra campana, la Victoria. Y espectacular cómo queda la puesta en escena enmarcada por esas cortinas del Teatro Falla. Y ahora mismo ya hemos contado su historia. Si me das el cielo, si me das la esencia, si me das la gloria Si me das veneno, si me das la leña, si me das el fuego Si me das bollón blanco, si me das una pluma, si me das tintero Si me das la garra, si me das abrigo, si me das borrachera Si me das mis amigos, si me das la gana, si me das codigo Si me das la noche que pase contigo, si me das un pellico de pan Si me das hambre, si me das este acento, si me das la quina para besarme Si me das mi paisano, si me das esta sangre Si me das compañera, si me das amicidio, si me das animales Si me das desgracia una poquita, si me das la sal Si me das flamenco, si me das una playa para perdernos Si me das tiempo, si me das los abrazos Si me das puñalada, si me das quebranto Si me das decepciones, si me das enemigos, si me das el llanto Si me das patria, si me das una guitarra entre mis manos Si me das otro febrero que enamorado Y el lujo de gritar que soy capitano Me das vida, me das luz a tu atardecer, me das tu encanto Me das el alma a mi gola cuando te canto Si me das un campanario, yo te devuelvo Esta comparsa por dar, por darme tanto El agradecimiento y la generosidad de este autor y de esta comparsa a Cádiz A la que le regalan esta comparsa en virtud de ese campanario, ¿no? Desde el que cantan Muy bonito como suena este grupo y precioso el pasodoble Decía Miriam que ahí está Kike Remolino al frente de la agrupación En anteriores comparsas Sobre todo en los válidos, en los camellos Mira, ese cinturón me suena Miriam Es de la chirigota, de los pitorrisas Muchos detalles Sí, decía que en las anteriores comparsas No había salido como componente Salvo excepciones como por ejemplo en los válidos Que salió el primer día por un prolimita de Joselito de Chiclana Que está aquí también Y en los camellos, ¿no? Hacer a cantar a su chirigota Pero esta vez, en esta agrupación, cantan Desde el inicio Desde el inicio y además en el centro Y flanqueado por Ale Huelva A la izquierda de Kike Y a la derecha Paco Pellejo Oye compañero Tienes que escucharme Yo sé que me entiendes Si nuestras extrañas Va manando el aire Aunque al lado mía Eres giganteco No es ese saco roto Mi experiencia es finita Aunque sea pequeño De opera, de danza De cine o concierto Los dos vamos sobrados Los dos damos la talla Pero en carnavales Deja que te oriente Atento liceo Que te habla el faria Tranquilo, no te asustes Si al abrir tus cortinas Más de cuarenta almas Quebran tu cimiento Entre tu andalina Si sientes que un embruho De ti se va adueñando Eso se llama coro Y lo que hace que tiemble El compadre lo tengo Si de pronto Marcos y Butaca Empiezan a reír Sin venir a cuento Es la gracia de Cali De chirigotas Y de cuarenteto O si una lagrimilla Desde tu paraíso Sin querer se escapa Son las voces clamadas Y las letras mimadas De nuestras comparsas Ay, Dios mío Perdona que te atribuye En mi sentimiento Pero tú que eres tan grande Abre tu templo Aquellos que sin remedio Se me fueron Por la hoja Ay, liceo Con bienvenida En la tierra mía Que las coplas Son regalos Que no se olvidan Son como el abrazo De una madre De una familia De nuestra patria Andalucía ¡Qué preciosa forma De cantar! El abrazo de las coplas De nuestro carnaval de Cádiz Y por ende de Andalucía Pues ahí han quedado Esa tanda de pasodobles De esta fase de clasificatoria De esta agrupación Que nos presenta Enrique García Rosado Quique Remolino ¡Qué precioso! Y cómo aguarda el teatro Fíjate cuando se queda El teatro expectante Para que siga Ese momento mágico Pues agradando mucho Esta agrupación Como se esperaba Con esa puesta en escena Los intérpretes Los comparsistas Tienen varias alturas Lo cual también Embellece mucho El... Mira, el rincón del baldi Claro Cómo no El rincón del baldi Y qué bonito Homenaje ahí En ese rinconcito Que nos muestran Nuestros compañeros Técnicos Es una escenografía Que decía No solo Que se ve muy... Que arropa mucho No, abriga mucho A la comparsa No solo porque Estén en distintas alturas Sino porque esas campanas Casi en... En lo que sería El... El techo de esa pantallita Que es la caja escénica Le dan una sensación ¡Dale! ¡Dale! Nosotros, 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 nosotros vamos al gimnasio casi a diario Hacemos trofí en el campanario, los ninjas guarrio de capuchino Tú tienes poco de ninja, pero de guarrio más que un cochino Aparte, aparte, aparte están los estilos muy definidos Cada campana tiene su tío y cada cual le da su sonido El paco jala la cuerda y el campanazo tiene que ir El de Santa María, como no puede evitarlo, da los campanazos por bulería Al de la viña, guapo, le sale la vaina suya y siempre le suena a tres por cuatro Y hasta que está en la esquina, el pobre lleva ya un tiempo muy apenado Porque el chiquillo, como es de muño arenicia, va ahora junto con los palillos Tanta, 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 tan bonita eres que El hombre dice lo que digo, niño, si te miro me entra un remolino Que por el ombligo me sube, se enrede, revuelve mi vida Canta, no se le con la lengua, se trabaja, el alma se encanta, mi corazón cantina Canta, se va, se me va con tu palestina Cami, dime lo que tienes, que hasta la campana me desafina Canta, no se le con la lengua, se va, se me va con tu palestina Mi Antonia, mi Antonia, mi Antonia con el concurso está enganchada Que no se pierde ni un día al falla, hasta tal punto que dice Paco Hoy no quieras tu jaleo porque mi foto está no acto Escucha, escucha, escucha a cada grupo y lo califica Miriam Peralta aquí te critican, ayer decía Uyuyuy Peralta Ya no eres Miriam Peralta por tu vestido Miriam no acta Mi suegra se ha sumado, ayer le hice de comer, probó mi lenteja y dijo no acto Yo que tiene concurso, eso de decir no acto, hay que decírselo al que lo puso Lo de acto no acto, aquí desde el campanario que no parece una tontería Aunque el tato está contento, la estaba acto dentro de su vida Tanta, 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 tan bonita eres que El mundo y dice lo que digo, niña, si te miro, me entra el remolino Que por el abrigo me subes, enrede, revuelve mi vida Que hablabas en el choralito, que trabajan en el alma, se encanta mi corazón Que al día, se pasa, se va con tu palestina Que a decirme lo que tiene, que hasta la campana me desafía Buena tanda de Buflé, se nota evidentemente la escuela de Quique En el humor, y nos apunta la amiga Merche Enrique Que el campanólogo que sonaba en la presentación y que ha vuelto a sonar ahora en el estribillo Es obra de José Osorio, integrante de los amigos de la orquesta Caballati Buenos amigos, sí señor Bueno, seduciendo a medida que va avanzando el repertorio esta agrupación al teatro Mira, esa es la perspectiva que tiene la caja escénica Y lo que decía, el aire de abrigo que le dan esas campanas, esas alturas Que todos aprovechan cada milímetro que ofrece esa pantalla Y el forillo proyectado detrás, que se asemeja a una especie de vidriera De cualquier templo o iglesia Y que nos hace, bueno, pues incrementar esa sensación de que estamos realmente encima de un campanario De un templo Pues celebramos la irrupción de nuevo de Quique Ramolino en la modalidad de la comparsa La vuelta de Ale Huelva Y que sea por mucho tiempo La vuelta de Ale Huelva Fíjate Ale, que el año de los millonarios junto a Manolín Santander Recibieron el premio a lo mejor de lo mejor a la mejor dirección musical Y apenas, vamos, tenían apenas 20 años Muy joven Y experimentado Tato ahí, protagonista del segundo cuplé A mí me han dejado fuera de los cuartos La señora de Quique Vamos con el popur Mi campana fan conmigo Conmigo y con mi mirada Y allá donde pongo el ojo Pongo la campana Si de pronto mi pupila Asillero es lo que encuentran Me retocan por faena Y retomo a más guerreras Si miro a sangre de Dios Y visualizo el ayuntamiento Que tigrean la impotencia Con tanta domina Tinta y tanto cuento Por eso se almueve el giro Cuando algún crucero llega Suena la cara de tonta Cuando bajan los guiris Y se los llevan a una bodega Y aquí se los llevan El comerciante con su llavero Con los imanes de la nevera Y es en plan, plan Desde otra vez me la metieron Como el mirada que mata Mis campanas quieren alegría Y las cuerdas se me desatan Mirando a Santa María Como aves migratorias Que vienen y las veo desde el campanario Buscando su bar Como aves migratorias Sin más compañía Que la esperanza de encontrar Una sola, una sucia Vuela, vuela, déjete soñar Vuela libre, vuela Vuela, 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 y aquel que se aproveche lo remiente La peor condena Y la gente encontró La gente a mi campana Soplará La hermela De la bien revertida Es un canto que va a tocar Aunque para el gran igual A cada cual le sonará La bienvenida Tu ha despedida Como aves migratorias Que vienen y van Mi amiga la cigüeña me ha dicho que te diga Que estás súper ocupada, que tienes mucha movida Tampoco puedes temer que con el trabajo está hasta arriba Pero que te quede claro que de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti De ti nunca se olvida Me ha dicho que te diga que no se enfadas sin tu cabeza Vas a acordarle copas a la madre naturaleza Sobran las opiniones para dos cuerpos hasta la de Dios Que de malo se lo querés, que de malo se lo querés Hay que darle un escudo Que si son del mismo o si son de distinto sexo Ella está contigo, contigo y con tu derecho Dice que si no tiendes, tú llamas la deprisa Los cuales no existen, nunca te rindan, nunca te rindan Que si dos corazones se aman como tú amas Verás como es posible Y suena la campana, y suena la campana Recuerda que este solero, otro escaparero Llegará a mí Y verás como la secuencia, hay que no, 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 que no No se ha olvidado de ti De ti Como cada noche, duermo entre campanas Que ya se quedan mudas, mientras yo sueño tu silueta en la ventana Como cada noche, bajas de la luna Y pena al despertarme, es que no existe y crece mi locura Y mis ojos inocentes, porque aquí no estás entre la gente Que no se cierran como cada noche, y termina igual que siempre Enredado sin tenerte, enredado de pies y manos Enredado con mi alma ausente, mi boca inconsciente buscando tu labio Enredado ya mi labiento, enredado con un solo deseo Enredado que su hermano salga a la noche, ese ayer me me atrapé por feo Contigo Enredado 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 Oblan campanas de requiem por los que marcharon Tocan campanas de gloria por los que llegaron Pero aquí cuando se banca el navalero El rey bien se cambia por gloria Porque no se fueron, nunca se fueron Porque no se fueron, porque sirven de pejo Hoy cantan mis campanas, por Manolo Correo Porque no se fueron, porque ellos nacieron Para ser hijos de nuestra historia Y sus coplas sonarán por los siglos de los siglos Para ser hijos de nuestra historia Acampanas de victoria Y sus coplas sonarán por los siglos de los siglos Acampanas de victoria Acampanas de victoria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!